¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nos encontramos el día de hoy en la 43ª edición de la Marcha por el Orgullo LGTB. Estamos viniendo en sentido contrario, allá atrás se encuentra Bellas Artes, pero esta marcha viene desde el Monumento a la Revolución, entonces están llegando literalmente de este lado enfrente. Y bueno, esta es una celebración que sin duda está cautivando, pues se decía mucho acerca de que no se iba a poder llevar a cabo, sin embargo es un tema que no lo tiene que manipular o lo tiene que decidir cualquier gobierno de cualquier institución, pues todos somos libres de expresión y es por eso que se llevó a cabo de manera presencial y digital, justamente en estos momentos se están llevando transmisiones especiales de forma digital por los canales oficiales de la comunidad, en Facebook y a través de YouTube. Hola amigos, vemos que muchos negocios se sumaron a la iniciativa de poner en sus locales las banderas que representan el arcoíris de la LGTB. Aquí soy Chiklali, por una venta de verdad, diversidad sexual y de género. Hay muchos lugares que tienen en sus puestos frases, como la palabra Pride, voy a mencionar que por ejemplo la palabra Pride representa orgullo en inglés, y esto es una de las palabras más significativas para este tipo de eventos que se llevan masivos. ¡Sin duda una gran celebración, estupendamente gigante! Amigos, cientos y cientos de personas que están justo en estos momentos, grande elección la haber venido y gran orgullo la de estar aquí realmente para las personas que se identifican, una ya marcha que se lleva cada año y que sin duda en esta ocasión la pandemia o cualquier otro tema no pudo impedirlo, estamos muy orgullosos de estar aquí, de apoyar siempre y cuando a la comunidad. Muchas empresas, cabe reconocer, contribuyeron para la difusión de este evento en las plataformas digitales, muchas de ellas fueron muy buena onda, muy cool, se les agradece por hacer que esto sucediera y fuera realidad. La marcha sigue para esta dirección amigos, como dato curioso, ¿ustedes sabían de dónde surgieron por primera vez los colores de esta bandera? La bandera que hoy en día representa a esta comunidad surgió en 1978 por el artista Gilbert Baker, en las calles de San Francisco apareció por primera vez, él la creó y se inspiró en el movimiento hippie y en las rebeliones afroamericanas, él como artista se inspiró en ellas para poder celebrar cada año con esos colores de la bandera. Y cada color tiene un significado, el verde significa la naturaleza, el amarillo significa el color del sol y esto a pesar de que ya existe, antes de que existiera esta bandera se utilizaba un triángulo de color rosa que representa la sexualidad, pero después fue sustituido y se quedó para hoy en día ser la bandera del arco iris, la que representa a esta gran comunidad. Hablando un poco de historia, amigos, la historia del país también tiene la parte narrativa, sabiendo ustedes que un 26 de julio de 1901, hace ya algunos años, se hubo o tuvieron la reaprehensión de 41 personas masculinas, pero que en ese entonces cortaban ropas culturalmente consideradas únicamente para la mujer, fueron reprendidas y se habla de Ignacio de la Torre, uno de ellos, el número 41, que era yerno de Porfirio Díaz, pero la política también tiene esta parte muy importante, donde desde el 1908 ya se hablaba de dos personas con distintos géneros sexuales. Antes, o ustedes sabían como otro dato curioso, que antes de utilizar esta bandera, conocida como el arco iris, se utilizaba un triángulo rosa que era el que Hitler utilizaba durante la Segunda Guerra Mundial, él lo utilizaba para marcar a las personas homosexuales dentro de los campos de concentración. Después de ello, Becker fue quien creó esta enigmática bandera, pero antes era lo que se utilizaba. Y por si fuera poco, amigos, en San Francisco se encuentra el barrio gay más grande y más famoso de todo el mundo. Ese barrio es considerado por tener cafeterías, bares, tiendas de moda, únicas y exclusivas de esta comunidad. Este barrio lleva más de 40 años y se encuentra en San Francisco. Sí, amigos, así que concluimos esta aventura llena de colores, llena de mucha euforia. Y espero que ustedes vengan el siguiente año y el que viene y el que viene se pone muy padre. Y viva, viva esta comunidad. Nos vemos en un próximo video. Que tengan un excelente fin de semana.